¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡No, sí! No, bueno, pero la señora Mico tiene... ...Smowin. Como la cerveza bolsa. No, tiene un corsa. Ah, tiene un corsa. Tiene un corsa. ¡Qué bonito se ríe Marcela Forlano! Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Está apurada por hacer su programa, la señora Forlano. Ay, me encanta verla. Me encanta verla. ¿Ah, sí? ¿Y a usted le gusta verla? Está celoso el tiempo. Está celoso el tiempo. ¿Por qué? Porque no le puedo decir nada a la señora Marcela, que mire. Ay, claro. ¿Ve? ¿Ve? Ay, no más. Todo tiene que ser para ella, ¿ves? Es que son muy difíciles las relaciones. Es muy difícil. Mire, ¿cómo será difícil? Un chanchito que salía mucho de noche. Y ya arrancamos mal. Si salía mucho de noche. Un chancho salidor. Salidor. Iba a las bailantas. Unas bailantas muy lindas. Discotecas. Ajá. Conocí una chancha en una discoteca. Muy linda la discoteca. Chancho Bar, se llama. Corrían las mesitas después de cierta hora y se armaba pachanga. Sí. Muy lindo. No sabe los sanguchitos de mijo que les hacían de afrecho. Ah, qué rico. Estaban tontos los chanchitos y después se tomaban los traguitos todos. Y bueno, me dice el chanchito después de haber salido varias nochecitas. Mierda, está musculoso el nene. Y me dice... Este, el franquito practica algo. Algo hace. Come chancho a mi criadero. Ah, sí. Le manda proteína, ¿no? Y alguna chanchita también se ha comido. Bueno, bueno. Este está bien alimentado, me parece. Se dice... Don Echenique. Don Echenique. ¿Qué es lo que pasa, Frankito? Se llamaba el chanchito. Frankito, el chanchito. Sí. Ah, qué bonito. Qué bonito. Bonito el chanchito. Todo con el pelito cortito, lindo. Con musculosa. Con musculosa. Con musculosa el chanchito. Una que dice Canal 7. Sí. Y me dice... Don Echenique. Le digo que... Me dice... He decidido casarme con una chanchita que conocí en una discoteca. Pero si recién la conoce en la disco, ¿cómo se va a casar tan rápido? Eso mismo le dije yo. Está quemando etapa. Claro. Claro que sí. Para mí necesitas tiempo, conocer. Siempre. Bueno. Bueno. Bueno, no tanto. La pirómana. Hablando de quemar etapa. La pirómana del amor. La pirómana del amor. Qué bonito. Pasé un tema. Es buenísimo. Claro. Y uno come etapa. No me gusta. Le digo, es muy pronto. Para mí es muy pronto. Sí. Decí que no le pregunté. Le preguntaron a usted porque si no... Deberían conocerse más, profundizar más la relación. Pero yo estoy embalado, me dice. ¿Embalado? Estoy embalado. Se enamoró. Se enamoró y quería casarse. Qué chanchito apurado. Para mí algo le ha hecho a esta chancha. No sé. No existen esas cosas. Le ha hecho de brujería. Sí. Una cosa. O le ha mostrado. Te hacen brujería. Te ha mostrado algo que nunca le había mostrado. No. Te hacen tomar el té con muérdago. Sí. 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 Para que anote. Con vitones. Con vitones. Le conozcas más. No. Bueno. Digo, vos dale. Pero después no te quejes. Bueno. Así que se casaron. Se casaron nomás. Se casaron nomás. ¿Qué fue por iglesia también? Es una capillita en el Borbollón. Ah, qué lindo. Pocos invitados. Ajá. Pionono. ¿Otra vez pionono? Hicieron que ellos comen mucho pionono. ¿Pionono de atún? No, no, no. De afrecho. Ah. Pionono de afrecho. Veo seco. Algo le tienen que poner. Saladas de descartes de verduras. Conachitos. De repollos. Claro. Claro, repollos de manzanas podridas. Les encanta la manzana. La manzana podridas para el chancho es como el roquefón para nosotros. Ah, mire usted. Claro. Y, bueno, noche de boda. Ah, mire usted. Es que le digo. ¿Pararon en el Hayat? Eh, no. Eh, en un hotelcito en la calle San Juan. Ah, mire usted. Modesto. Modesto. Ajá. Lindo, lindo. Muy bien. Modesto hotel. Apegado a una rodillería lo da a conocer usted. ¿Y yo por qué le voy a conocer? No, digo, bueno. Está muy cerca de una pizzería muy linda. Ajá. Y, noche de boda. Se van al hotelcito. Agitados, pues, no andaban a su en sur. Y la recién casada la chanchita se quita la peluca rubia que había lucido siempre frente a este galán y la puso en la coma. Ajá. Y con la moda. ¿Y el chanchito se sorprendió? Dice, mierda. Peluca, bueno. Se sacó los pupilén, la chancha. ¿Y ya no tenía ojos azules? No, eran verdes. Ah, eran verdes. Y los puso en la cómoda. Claro. Por supuesto. Tengo miedo, ¿eh? Es armada. Lazo de la chancha. Se sacó la dentadura, la mierda. La dejó en la mesita. Claro. Esa la ayudaba a sonreír bellamente y la puso en la cómoda. Se despojó de los rellenos de estopa que se había hecho para las partes delanteras y traseras. Oh, y el chanchito franco. Pobre chanchito franco. La puso en la cómoda. En silencio el chanchito novio veía todo aquello desconcertado junto al pie de la cama. Y ella tendida ahí en la cama se puso con todos los jamones abiertos, ¿sí? Y le dice, ¿qué te pasa? Dice que no sé si subirme a la cama o a la cómoda. Dice que no sé si subirme a la cama o a la cómoda.